Además de instalar una mesa informativa, se ha leído un manifiesto en el que se ha reivindicado la implicación de toda la sociedad para que no se produzca un retroceso en la respuesta local, nacional e internacional frente al VIH y al SIDA. Se hizo especial hincapié en la necesidad de garantizar el acceso a las estrategias de prevención, como son la profilaxis pox-exposición o la profilaxis pre-exposición, así como el diagnóstico de VIH y de otras ITS. También se ha reivindicado la no discriminación y la igualdad de trato para las personas seropositivas. Miembros de la Corporación Municipal que asistieron al acto destacaron la importancia de dar visibilidad a esta enfermedad. Señalan que la concienciación es algo imprescindible para la lucha contra el SIDA. Es una enfermedad que lleva más de 40 años con nosotros y, aunque ya no es letal como era al principio, sigue siendo imprescindible que se continúe con la investigación, no solo para facilitar a las personas que la padecen su día a día, sino para erradicarla de una vez de nuestra sociedad. Para finalizar el acto y con motivo del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, la fuente de la Plaza Alta se iluminó de rojo. Las infecciones por VIH en Andalucía descendieron más de un 17% durante el pasado año, manteniéndose así en unos porcentajes similares a la de la media nacional.